¿Qué tal amigos? Qué bueno que están otra vez con nosotros Estamos aquí en un café y un más Estamos dentro del E-Show 2020 Y bueno, hoy estamos con Mathew De esta empresa Todo es difícil conmigo Bueno, me llamo Mathew Que es un hombre francés Aunque soy portugués, la verdad Y nuestra empresa es DHgate Aunque hay muchas maneras de la pronunciar Quizás te sientes más confortable Es como DHgate ¿Que ustedes lo que están haciendo Es ayudar a la parte A la parte de logística del comercio electrónico ¿O cómo están haciendo? Lo ayudamos todo O sea, nuestro core business Somos un marketplace O sea, una tienda Sí Una tienda donde tenemos muchas empresas Que pueden hospedar sus productos Sí Para venderlo a nivel internacional Sí Nuestra especificidad es que somos del 2B O sea, estamos dedicados más para profesionales De que para clientes individuales O sea, particulares Particulares no es nuestra especialidad Sí Hacemos más profesionales Para que puedan hacer su importación ¿Están ayudando a las empresas que puedan hacer toda esta importación de productos Para vender aquí? ¿O que incluso hagan exportación de productos de aquí hacia otras partes del mundo? La importación de alguien es siempre la exportación de otra persona Exacto, exacto Y entonces las cosas funcionan ¿Ustedes vinculan esta oferta y demanda en el marketplace, digamos? Sí, exactamente O sea, es un ecosistema Sí Donde todos pueden colocar sus productos Claro que como somos una empresa china Tenemos más productos chinos también Porque es la realidad Sí, sí, sí En el comercio internacional Pero cualquier persona, inclusivamente de México Puede comprar sus productos y después importarlo Claro La idea es digitalizar, encima de todo, el comercio de business to business Sí Que es la parte que queda hacer más digitalización En los comercios internacionales entre países Y entonces eso que hacemos Y más enfocado en esta parte de las pymes, de las pequeñas empresas Sí, verdad O sea, que el business to business se puede hacer entre grandes multinacionales O grandes empresas Pero para nosotros lo que acreditamos mucho Tenemos un slogan en inglés, ¿no? Que es empower SMEs O sea, dar fuerza a las pymes Para que puedan hacer sus negocios Y para que todos puedan aprovechar la oportunidad del universo digital Para, sin tener mucha experiencia, la verdad Si tienen sentido en iniciativa y visión Pues que lo puedan hacer, lograrlo a través de la internet Bien, ¿y cómo han visto este crecimiento en México en particular? ¿Cómo ven las perspectivas de crecimiento para las pymes Que quieren integrarse al comercio, al comercio electrónico? Sí, pues las perspectivas son muy buenas Hay mucho trabajo que hacer Sí Porque Hay oportunidades para todos Hay oportunidades, sí, sí Así que si quieren poner un negocio Este es el momento Este es la Son las herramientas que ustedes están brindando Sí, sí Nosotros solamos decir que tenemos Nuestro tipo de clientes son millennials Son personas más jóvenes Son personas más jóvenes que suelen ir a comprar productos para su Productos, tú sí, para su mismo Para consumo, sí Pero que están interesados en hacer la parte profesional Pero aún no lo saben Pero muchas veces como ya están consumiendo a la internet Pues les interesa mucho Lo que nosotros hacemos es Intentamos también sensibilizar las personas Que quizás no se sienten tan confortables A hacer este paso para la digitalización Y que después también pueden tener el conocimiento Hay muchas ganas de hacerlo Pero no necesariamente lo saben hacer Sabemos que México tiene uno de los índices De tecnológicos más elevados A nivel de la De Latinoamérica Sí, sí, sabemos La regulación claro que es compleja Pero en Latinoamérica todos son Sí Pero seguramente sabemos que hay muchas ganas Y el feedback que hemos recibido también Hemos visitado el país Y estamos encontrando mucha gente Es que las ganas de hacer exportación son muy grandes Claro Pero el conocimiento aún queda tenerlo Pero ustedes nos ayudan en eso Ustedes nos ayudan con esa parte de Vamos a ayudar Exacto Ayudamos Nosotros es así, claro que tenemos 222 países Ajá O sea que por supuesto que tener una presencia nacional En todos es muy complicado Nosotros lo que hacemos es que la parte de los chinos Ya tenemos una muy buena experiencia Sí Porque nos podemos ayudar Sí Pero después lo que hacemos mucho es trabajar con empresas nacionales Que pueden hacer este tipo de training Claro Para que las personas puedan saber hacer su exportación Hay muchas aquí que están participando Así es En el evento Y contamos con todos ellos para nos ayudar también Claro Estamos poniendo aquí abajo todo el sitio web Donde pueden explorar Ver qué nos pueden ver con esta iniciativa De el comercio electrónico Que a veces puede ser un poco difícil Dices no tengo experiencia No tengo las herramientas Pero bueno para siempre existen empresas como ustedes Sí Con esa experiencia que seguramente China vende todo Todo a todos Tenemos 24 categorías Sí Y una de las categorías es otro Otro Solo no hacemos de momento Bueno la verdad voy a mentir Tradicionalmente no hacemos alimentar Ajá Pero ya estamos empezando Ya estamos empezando Ya estamos vendiendo productos de Turquía por ejemplo Ok Y ya vendemos café Ok Por lo que ya estamos entrando al poquito a poco Próximamente Café Hugo van a poder encontrar a la plataforma Porque vamos a estar ya poniendo nuestro café también ahí Sí, sí Ah sí Bueno perfecto Me parece excelente La verdad nosotros también en la parte de la exportación Está en nuestros planes Así es Estamos evaluando un poco el valor de los productos que tiene O sea qué tipo de producción existe a nivel nacional Sí Tampoco estamos esperando que Aunque sea posible que los mexicanos quizás hacen high tech Si tienen la verdad si los pequeños y las pymes mexicanas vienen productos de cualidad Que son de textil o de alimentar Pues por supuesto a exportarlo Pero seguramente estamos súper atentos a lo que está ocurriendo aquí Muy bien Pues ya ven oportunidades hay muchas Hay muchas herramientas Si pueden venir por acá por el e-show Si no de todas maneras vamos a estar poniendo como les digo el acceso Para que puedan conocer estas herramientas Y que nos ayuden y a digamos a empezar a hacer negocios Porque las puertas están abiertas Y pues muchas gracias Mati otra vez Porque este Pues están colaborando con su experiencia que tienen Y que a veces es complicado ¿no? Sí, por supuesto Da miedo acercarse pero con ustedes bueno va a ser mucho más fácil Por supuesto Y pueden ver a dietjet.com Y tener toda nuestra información Y seguramente encontrarán muchas cosas Y después claro por supuesto contáctenos Si tienen dudas y todo Estamos siempre disponibles Somos un ecosistema de pymes Sí Trabajamos para las pymes Y aparte nos pueden atender en español además Exactamente Además Pues muy bien Pues estuvimos con Mati Rego Rego Rego, sí De DHgate Pues muchas gracias, muchas gracias Y cualquier duda ya saben Nos pueden dirigir en comentarios O directamente obviamente con DHgate Muchas gracias y pues nos vemos en otro café más Claro, muchas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.